En muy bien, aquí está comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos en Modern Warfare Remastered para comentar un poquito más de información, filtración de Modern Warfare, el señor de Diamond Revolution no para o sea, va a filtración por día, es un máquina, yo realmente ya os dije que no voy a hacer vídeos a no ser que vea filtraciones interesantes y esta creo que de hecho es bastante polémica e interesante sobre el Battle Royale, que bueno, ya hablamos de él un poco hace tiempo recordad que este tipo de vídeos los recopilo en la lista de reproducción que tenéis en la descripción si queréis ver absolutamente toda la información, tanto oficial como filtración así que por si acaso, como siempre hago para avisar, vale, que sepáis que en este caso es una filtración o sea, no es nada oficial, no es nada 100% real, así que puede ser verdad, puede no serlo pero podemos confiar en este señor, tenéis su canal en la descripción como siempre, hay que dar créditos, vale aunque bueno, subió esta en inglés, igualmente igual os molan así que bueno, también hay que resaltar que hay mucha gente en los comentarios que me ha pedido que ya quiere dejar de ver los gameplays estos del Cauti nuevo porque ya los tiene muy vistos así que no me importa, se voy al Modern Warfare, el remaster y me grabo unos gameplays de fondo para que tengáis así de, en plan pues para ir hablando mientras, ¿no? así que ahí lo tenéis, y bien, tenemos información muy suculenta antes de que pongáis comentarios porque, a ver, no me gusta que comentéis el vídeo antes de verlo completo 100% porque, básicamente, el primer punto de lo que destacaría de ya de información filtrada es que el Battle Royale lo está haciendo Raven así que para la gente que dice que realmente, o sea, opiniones hay en plan respetables, evidentemente pero mucha gente no quiere que haya Battle Royale en este juego porque creen que se va a recortar otra cosa por hacer el Battle Royale o que, pues, bueno, como pasó en el Black Ops 4 que directamente en la campaña que no va a pasar eso o que directamente por sacar contenido en el Battle Royale descuiden los demás modos de juego que también ha pasado con Black Ops 4 y en principio eso no va a pasar porque, como os acabo de decir en principio es Raven Software el que está siendo encargado de hacer este Battle Royale nuevo bajo la supervisión de Infinity War es decir, ellos lo hacen y Infinity War está vigilando y diciendo vale, esto mola, esto no, esto fuera, esto dentro, ¿me entendéis, no? así que son un poco unos mandados, por así decirlo y, bueno, esto en parte es bueno porque Infinity War se centra en su juego tanto en la campaña, operaciones especiales, multijugador le va a ayudar en principio Sledgehammer y también, pues, Raven se va a dedicar al Battle Royale lo que pasa que es raro porque tanto Sledgehammer como Raven se supone que están haciendo el siguiente Call of Duty con Treyarch tienen un pupurrí ahí de la hostia pero, bueno, por lo menos, para la gente que tenía esa queja o esa opinión de que realmente se podría descuidar los demás modos por meter contenido en el Battle Royale eso en principio no va a pasar y por lo que nos ha dicho la filtración, este señor pinta bastante bien básicamente, voy a hablaros en primer lugar de los mapas que va a haber dentro del mapa o que por lo menos tienen ya programados porque él en su vídeo pone una especie de boceto es un poco feo, pero es un boceto, ¿vale? o sea, no es una imagen real del mapa a partir de lo que le han dicho Ita ya sabéis que tiene fuentes del estudio en principio o alguien que sabe mucho y no lo quiere decir, evidentemente pero, bueno, tenemos una serie de mapas confirmados o sea, ya de por sí el mapa como ya dijimos en el otro vídeo de información del Battle Royale como os digo, tenéis en la lista de reproducción va a ser tres veces más grande que el mapa de Blackout así que eso en parte está bien siempre y cuando sea una lista mayor de jugadores en ese mismo vídeo dijimos que no lo ha vuelto a recalcar, creo, en su vídeo pero bueno que se supone que va a haber 200 o 300 jugadores en la partida no estoy del todo seguro al final cuánto fue pero en el otro vídeo lo dije, ¿no? entonces, si el mapa es más grande y hay más gente tampoco pasa nada pero en verdad lo que van a hacer con este mapa van a hacer algo parecido a Blackout es decir, va a ser tierra y va a haber un montón de localizaciones de típico relacionado con Modern Warfare mapas clásicos y todo eso entonces nos da un listado de mapas para que sepáis que mapas van a estar dentro de ese Battle Royale que a lo mejor vienen de inicio o lo meten en el futuro con DLCs porque también hay que puntualizar que ha dicho que este contenido está ya pensado o metido en el juego pero puede que se guarde en parte para actualizar el juego porque también tienen, vamos a decir, la idea de actualizar el juego tanto multijugador como el Battle Royale como todo eso de manera periódica es decir, o sea meter atribuciones todo el rato meter sitios nuevos cambiar armas añadir armas, etcétera, ¿no? entonces, dejando eso de lado los mapas que de momento estarían dentro del juego que pueden o no salir de base en el juego son cargamentos voy a poner las imágenes por arriba a la izquierda, ¿vale? cargamento de Modern Warfare o del remaster también tenemos Scrapyard de Modern Warfare 2 también tenemos Wetwork que es trabajo sucio que también es de Modern Warfare y Modern Warfare Remaster el mapa de vacante que salió de DLC también en el Modern Warfare 2 pero es original de este juego del original o del remaster luego tenemos Rust del Modern Warfare 2 típico mapa de sniping uno contra uno sin camiseta cuchillo XD luego tenemos Emisora o Broadcast que es el mapa de DLC del juego original de Call of Duty 4 o Modern Warfare el mapa es bastante grande el de Emisora así que veremos cómo queda eso una cosa que me llama mucho la atención es que esto no es un mapa de multijugador sino que es un trozo de la campaña ¿recordáis hace uno o dos meses que os traje esta misión justamente? la misión del Gulag de Modern Warfare 2 que tienes que ir a una prisión a rescatar al amigo Price pues esa prisión tanto la prisión en sí como los baños va a ser un área gigantesca dentro del mapa de Blackout y de hecho nos dice que este mapa también como tal aparte del de cargamento van a ser mapas multijugador y seguramente van a ser mapas multijugador del modo dos contrados es decir la zona de las duchas dos contrados y cargamento dos contrados así que aparte de verlos en el multijugador bueno en el Battle Royale los veremos en multijugador o en el modo de juego de operaciones especiales o también en el modo de juego de dos contrados así que interesante ¿no? también estará Backlog que es terreno en obras que es exactamente este mismo mapa que estáis teniendo ahora mismo de fondo así que no hace falta que ponga foto este mapa también en principio va a estar dentro del Battle Royale luego tendríamos Boneyard básicamente es un mapa de una operación especial que también nos traje hace tiempo es el mapa este típico que hay un montón de aviones y que salen algunos jugernouts y tal que es bastante largo ese mapa en concreto os pondré alguna imagen porque los que habéis jugado seguramente veréis la imagen y sabéis cuál es así que ese mapa es de operaciones especiales y creo que también sale un trozo en la campaña no estoy del todo seguro del Modern Warfare 2 y por último el mapa de Terminal pero nos dice que el mapa de Terminal tanto de Modern Warfare 2 como del 3 porque es original de Modern Warfare 2 pero también lo metieron en el 3 también lo metieron en Infinite Warfare pero lo cambiaron un poco como sabéis para el tema de los saltos ha dicho que algunos de estos mapas y sobre todo el de Terminal van a sufrir un montonazo de cambios Terminal no va a ser prácticamente igual o sea va a cambiar mucho para estar dentro del Battle Royale puede que los metan estos mapas en un futuro remasterizados en multijugador pero seguramente lo harán con bastantes cambios así que eso hay que tenerlo en cuenta por lo menos en el Battle Royale estos mapas van a tener bastantes cambios así que es importante resaltarlo pero esto sería de momento lo que tienen en el juego como tal que sepamos en plan que sean remasterizados porque luego aparte evidentemente el mapa va a tener trozos de mapas nuevos y sobre todo la idea que tiene Infinity War a la hora del Battle Royale es en este mapa tan grande meter una combinación de mapas de multijugador como mapas de operaciones especiales como mapas de 2 contra 2 como mapas nuevos como tal que hagan en el juego así que está bastante bien ¿no? entonces después de hablar de los mapas cosas muy interesantes también del Battle Royale es que se rumorea muy fuerte que este Battle Royale pueda llegar a ser gratuito y si no es esto gratuito porque el multijugador no lo va a ser y la campaña tampoco la otra opción sería que las operaciones especiales sean gratis es decir o el Battle Royale o las operaciones especiales seguramente van a ser gratis no hace falta que te compres el juego por así decirlo para el multijugador segurísimo que sí y también para la campaña segurísimo que sí pero bueno cualquiera de esos dos modos o incluso los dos no lo sé él tampoco lo sabe podría llegar a ser totalmente gratuito así que estaría bastante bien que uno de los dos modos al menos sea gratuito en mi opinión aparte de eso ¿vale? el tema del Battle Royale que esto lo comentamos que esto también lo hice en el vídeo lo comentamos la otra vez puede que no llegue al lanzamiento es decir es una cosa que ya que tienen el juego terminado y están poniendo cosas y tal y metiendo más contenido pues están haciendo el Battle Royale como os digo desde Raven ¿no? y apoyando un poquito Infinity War con la supervisión entonces es una cosa que ahora mismo funciona pero evidentemente no está tan bien hecho como el multijugador o sea yo no creo que veamos nada de Battle Royale hasta dentro de un tiempo es decir el día 1 de agosto que es cuando revelan el juego multijugador ahí no creo que digan ni enseñen absolutamente nada de Battle Royale ni siquiera dirán que lo tienen en plan pensado sacar o lo que sea y como os dije en el otro vídeo lo que pinta es que lo van a sacar en plan como Firestone de Battlefield V eso que quiere decir que saldrá el juego y en un futuro al de unos meses o al de unas semanas cuando esté totalmente listo y funcione bien tendremos ese vamos a decir Battle Royale en el juego si ya has pagado pues te lo dan del tirón como pasaba con el Battlefield nos dice que lo más probable aparte de la beta que hablamos un poquito en el anterior vídeo que va a haber beta multijugador en principio se supone que según él sus fuentes dicen que alrededor del 27 de agosto lo más probable es que haya otra beta secundaria vamos a decir antes de que salga el modo de juego para poder probar el modo de juego no sé si esta beta será antes de que salga el juego como tal con lo que tengan hecho el Battle Royale o se esperan a que salga el juego y antes de lanzarlo ponen la beta para solucionar errores y que la gente lo pruebe si se lo quiere comprar y luego ponen el modo de juego no tengo ni idea él tampoco lo sabe que por cierto más información del Battle Royale que nos haya comentado que me lo había saltado es que todos los mapas que he comentado son unos cuantos evidentemente pero en total de momento lo que hay en el mapa pensado son 35 localizaciones diferentes o sea que hemos mencionado muy pocas como os digo va a haber mucho contenido nuevo aparte de remakes por así decirlo dentro del mapa que está bien para recordar viejos tiempos y también nos comenta una cosa que está bastante interesante que es el tema del dinero no exactamente como se va a llamar el sistema que va a tener el Battle Royale pero vas a tener como una especie de dinero que cuando vas haciendo cosas en el modo de juego como por ejemplo matar gente vas ganando dinero entonces ese dinero se va a poder canjear en la tienda del juego por suministros por ropa skins de armas cualquier cosa entonces el tema de suministros lo están mirando Activision no sabe si ponerlos finalmente o no con Call of Duty Points porque como sabéis está desarrollando una ley que va a intentar prohibir el tema de este tipo de prácticas en plan microtransacciones no sino suministros en plan el contenido random aleatorio porque no quieren que los juegos se conviertan en casinos por así decirlo para defender un poco a los menores y tal y la adicción la ludopatía etc etc entonces como todavía no está bien definido eso ellos de momento meten esta moneda que sería como los criptos para que me entendáis y con eso se va a poder comprar suministros en el juego skins y todo en la tienda y luego pues a lo mejor si sale esta ley eliminan fuera los suministros del juego para que se puedan comprar por moneda y los ponen directamente que solo se pueden comprar con dinero del juego así que estaría bastante bien pero a lo que íbamos el dinero en este juego en principio tú lo vas a ganar jugando el battle royale seguramente también en multijugador no lo sé pero por lo menos estamos hablando de lo que es el battle royale y se supone nos dice que este dinero hay como cajeros por el mapa que cuando tú quieres sacar el dinero para guardarlo porque si te matan lo pierdes todo pues puedes ir al cajero depositar el dinero y una especie de máquina o yo que sé se lo lleva no sé como lo explica y ese dinero se te guarda en tu cuenta para poder canjear como os digo por suministros o skins pero claro esta es la posibilidad de tengo bastante dinero quiero sacarlo no me quiero arriesgar pero dice que también si no quieres retirar el dinero en el cajero si quieres aguantar con él hasta el final de la partida y consigues ganar la partida porque como os digo si mueres es decir no ganas la partida pierdes todo el dinero si ganas la partida tienes un bonus que multiplica tu dinero y te lo quedas vale o sea solo hay dos formas de quedarte el dinero ganando la partida o metiéndolo en el cajero lo que pasa que si te la juegas a intentar ganar la partida y ganas pues te llevas muchísimo más dinero así que creo que es un sistema que está muy bien pensado ojalá se pueda comprar absolutamente todo lo del juego con vamos con el dinero del juego jugando evidentemente si alguien quiere pagar para conseguir cosas antes pues bueno ni tan mal pero que tampoco sea algo exagerado pero es muy importante que no cometa los errores de Black Ops 4 y que todas las armas todo el contenido skins, personajes se pueda comprar con dinero del juego y no haga falta meter Call of Duty Points así que bueno por aquí vamos a ir dejando el vídeo de información muy interesante decirme que opináis ahora si después de haber visto el vídeo completo de lo que tienen en mente con este Battle Royale está bastante bien así que nada chavales lo dicho tenéis todos los vídeos por ahí en la lista de producción y también tenéis los dos vídeos que os he subido hoy al canal que han sido de Black Ops 4 si os ha hablado del viaje hazte un me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós que os ha hablado del viaje